Bienvenidos a nuestro canal de historias de leyendas. Aquí exploraremos las fascinantes vidas y trayectorias de las leyendas del cine, teatro, música y comedia. Estamos emocionados de sumergirnos en el apasionante mundo de los actores, artistas, actrices y comediantes que dejaron una huella imborrable en la industria del entretenimiento latinoamericano. Comenzamos. La historia del legendario Sarnold Schwarzenegger. Arnold Lalloy Schwarzenegger nació el 30 de julio de 1947 en Sal, un pequeño pueblo de Austria. Hijo de Gustav Schwarzenegger, un jefe de policía local, y Aurelia Yadrny, Arnold creció en un ambiente modesto con influencias deportivas desde una edad temprana. Desde su juventud mostró un gran interés en el culturismo, influenciado por su padre y por las revistas de fisiculturismo que encontraba en la peluquería de su madre. A los 14 años, Arnold comenzó a practicar deportes, principalmente fútbol y atletismo, pero pronto descubrió que su verdadera pasión era el culturismo. Con determinación, se dedicó a esculpir su cuerpo y a entrenar duro, motivado por su admiración hacia su ídolo, el culturista Reg Park. A los 18 años, en 1965, Arnold participó en su primer concurso de culturismo y obtuvo el título de Mister Austria, iniciando así su exitosa carrera en el mundo del fisiculturismo. En 1968, se trasladó a los Estados Unidos para perseguir su sueño de convertirse en el mejor culturista del mundo y obtener el título de Mister Universo. Su imponente físico, su ética de trabajo y su carisma lo llevaron a obtener numerosos títulos importantes, incluyendo el codiciado título de Mister Olimpia, en siete ocasiones, récord que mantuvo durante décadas. Sin embargo, Arnold tenía sueños más allá del fisiculturismo. Durante su tiempo en Estados Unidos, también buscó oportunidades en el cine y la actuación. En 1970, hizo su debut cinematográfico con un papel en la película, Hércules en Nueva York. Aunque al principio su fuerte acento austríaco y su nombre poco común fueron desafíos, su impresionante presencia en pantalla lo ayudó a ganar reconocimiento en el mundo del cine. Su gran oportunidad llegó en 1982 cuando protagonizó la película, Conan el Bárbaro, que fue un éxito taquillero. Esto marcó el inicio de una carrera cinematográfica que lo llevó a protagonizar numerosas películas de acción y convertirse en una estrella de renombre mundial. Algunas de sus películas más icónicas incluyen, Terminator, Depredador, Mentiras Verdaderas y El Vengador del Futuro. A lo largo de su carrera, Schwarzenegger demostró su versatilidad como actor, incursionando también en la comedia y el drama. A medida que su fama creció, Arnold también se convirtió en un modelo a seguir para muchas personas, motivándolas a alcanzar sus objetivos y perseguir sus sueños con pasión y dedicación. Además de su exitosa carrera en el cine, Arnold Schwarzenegger también incursionó en la política. En 2003, fue elegido como el 38º gobernador del estado de California, convirtiéndose en el primer gobernador de origen extranjero desde 1875. Durante su mandato, trabajó en temas como la reforma del sistema de salud, la protección del medio ambiente y la promoción de la educación. Schwarzenegger ha sido una figura polémica debido a algunas de sus acciones políticas y a su vida personal, pero también ha sido ampliamente reconocido por su filantropía y apoyo a diversas causas sociales y medioambientales. En resumen, Arnold Schwarzenegger es una figura multifacética que ha dejado una huella indeleble en el culturismo, el cine y la política. Su dedicación, ambición y talento lo convierten en un ejemplo de superación personal y perseverancia, y su legado continuará inspirando a generaciones futuras. Continuando con la biografía de Arnold Schwarzenegger. A lo largo de su vida, Arnold Schwarzenegger ha enfrentado diversos desafíos y obstáculos. Uno de los momentos más difíciles llegó en 1997 cuando reveló que había sido sometido a una cirugía para reemplazar una válvula aórtica defectuosa. A pesar de los riesgos, Arnold superó la operación y continuó persiguiendo sus metas tanto en el cine como en la política. Su tiempo como gobernador de California, que abarcó dos mandatos desde 2003 hasta 2011, estuvo marcado por una serie de éxitos y controversias. Durante su mandato, impulsó importantes reformas en áreas como la infraestructura, el medioambiente y la energía renovable. Sin embargo, también enfrentó críticas por su enfoque hacia el presupuesto y por algunas políticas fiscales controvertidas. Después de finalizar su mandato como gobernador, Schwarzenegger retomó su carrera en el cine y se mantuvo activo en causas filantrópicas. Continuó trabajando en películas y participó en proyectos para abordar temas como el cambio climático y la protección del medioambiente. Además, fundó la organización Sin Fines de Lucro R20 Regions of Climate Action, que busca promover políticas y proyectos sostenibles en todo el mundo. Arnold también ha sido un firme defensor del deporte y el culturismo, promoviendo un estilo de vida saludable y el ejercicio físico en todo el mundo. Ha sido mentor y motivador para muchos atletas y entusiastas del culturismo, compartiendo sus conocimientos y experiencias para inspirar a otros a alcanzar sus objetivos. En lo personal, Schwarzenegger ha experimentado altibajos en sus relaciones familiares. Estuvo casado con Marías River, miembro de la conocida familia Kennedy, con quien tuvo cuatro hijos. Sin embargo, su matrimonio se vio afectado por escándalos y controversias, y la pareja se separó en 2011. A pesar de los desafíos personales y profesionales que ha enfrentado a lo largo de su vida, Arnold Schwarzenegger ha demostrado una increíble capacidad de adaptación y resiliencia. Su historia es un ejemplo de cómo el trabajo duro, la perseverancia y la determinación pueden llevar a alcanzar el éxito en diferentes campos. Hoy en día, Arnold Schwarzenegger sigue siendo una figura icónica y admirada en todo el mundo. Su legado como culturista, actor y político, junto con su dedicación a causas benéficas y ambientales, lo convierten en un modelo a seguir para muchas personas. Su impacto en la cultura popular y en la sociedad perdurará a lo largo del tiempo, dejando un legado duradero que inspirará a futuras generaciones a seguir sus pasos y alcanzar sus propios sueños. Continuemos con las películas de Arnold Schwarzenegger. Después de alcanzar el estatus de estrella de cine con películas de acción como Terminator y Depredador, Arnold continuó protagonizando exitosas películas durante la década de 1990. Algunas de sus películas más destacadas de esta época incluyen Desafío total, 1990 en esta película de ciencia ficción, Schwarzenegger interpreta a Douglas Quaid, un hombre que comienza a dudar de su propia identidad después de someterse a un implante de memoria virtual. La película fue un éxito en taquilla y se convirtió en una de las favoritas de los fanáticos del género. Duro de matar, 1990 en este clásico de la comedia de acción, Arnold interpreta a un detective de la policía llamado John Kimble, quien se infiltra como maestro de kindergarten para atrapar a un peligroso criminal. La película fue un éxito de taquilla y demostró la habilidad de Schwarzenegger para el humor y la comedia. Mentiras verdaderas, 1994 en esta película de acción y comedia, Arnold interpreta a un espía que debe enfrentarse a una misión extremadamente peligrosa mientras mantiene en secreto su verdadera identidad a su esposa, interpretada por Jami L. Curtis. La película fue un gran éxito y consolidó la habilidad de Schwarzenegger para combinar acción y humor. Batman y Robin, 1997 Arnold interpreta al villano M. R. Friis en esta película de superhéroes. Aunque la película recibió críticas mixtas, la interpretación de Schwarzenegger como el malvado y gélido villano se destacó por su estilo único y frases memorables. El sexto día, 2000 en este thriller de ciencia ficción, Arnold interpreta a Adam Gibson, un piloto de helicóptero que descubre que ha sido clonado ilegalmente. La película aborda temas éticos y morales relacionados con la clonación y fue bien recibida por el público. Aunque algunas de sus películas recibieron críticas mixtas, Arnold Schwarzenegger mantuvo su estatus como una de las estrellas más grandes de Hollywood durante la década de 1990 y principios de los años 2000. Su presencia en pantalla, su físico imponente y su carisma lo convirtieron en un ícono de la cultura popular. Si te gustó la historia no olvides suscribirte al canal.